Compartan, compartan, compartan para que Fanconi vuelva rápido. Sí, pónganle a Fanconi que todo salga bien. Un álbum al que adivinen qué anda haciendo Fanconi. Vaya, vaya. Que pongan emojis. Ajá, ajá. Bueno, la verdad es que es una situación... Agarraste el link, more. Sí, ya está. Ya está, ya está. Son cosas, hablando del tema, Jami, cuando uno de repente tiene necesidades, ¿uno qué tiene que hacer? ¿Vos qué haces? Si vos estás con tus amigos, ¿y ya tenés que descargar? No, yo los dejo botados ahí. No aviso, nunca aviso. Cagan Fanconi. Bueno. Fibra, Fanconi. Sí, hombre. Bueno, pero... Bueno, disculpad, estoy que hay disculpas únicas por andar diciendo las cosas. Ya te salimos, vaya al 100. Estamos al 100%. Sí, ahora sí, ahora sí. Ok. Retomamos situaciones penosas. Bueno, hay como este. Pero, ¿qué es lo vergonzoso en este caso? ¿Que yo haya dicho? ¿Que se haya escuchado? ¿O que...? O que se dieran cuenta qué es lo que anda haciendo. Ajá. Porque todo mundo hace, Jami. Sí. De la manera, lo que dijo. Sí. Es lo vergonzoso. Sí, ¿cómo lo dijo? Y todos aquí... ¿Qué? A mí una vez, a mí una vez, a mí una vez, se me valió, se me valió un moco aquí enfrente, de toda la gente. Sí. Y está el señor alcalde. Y el invitado era el señor alcalde de la ciudad. Y el alcalde me rebanó, me súper rebanó. Comentó Fanconi, ya llego. Ok, bueno, empecemos conociendo al amore. Antes del amore, pues, estaba el ser humano. Está el ser humano. Antes del amore, está el ser humano. Está esa persona llevadera, simpática. O sos todo lo contrario, ya como Saúl, sos más tímido, sos más callado. ¿Cómo era en tu infancia? Contanos. No, no, siempre he sido así a todo dar. Lo que viene reflejado del amore es lo mismo de Saúl, solo que en versión... Ya es, exponencial. En versión... Masculino es el hombre, ¿verdad? Femenino. Femenino. En versión masculina. Ah, Saúl, sí. Fíjate que yo me confundo con esa voz, ¿viste? Cuando antes, yo me confundo con la masculinidad. Ajá, ajá. Porque yo, es una palabra que solo la sé en inglés. Ok, ok, ok. Femenino es femenino y malo es masculino. Femenino. Entonces, lo sé más en inglés que en español. Pero, ¿por qué más en inglés? Habla... Porque su hija maneja el inglés. Sí, yo, yo. For real. Yeah, yeah, yeah. Wow, I didn't know that. Where are you? Where are you? What's your name? I'm fine and you? Oh, really? I'm good, I'm good. Are you beautiful? Oh, me? Thank you. How old are you? No, it's a question. How old are you? I'm 32. Years old. Oh, really? Well, 30 years old. Well... ¿Vas a Chicago? Siete también. No, en serio, ¿dónde aprendiste inglés, More? Estados Unidos. Ah, ¿viviste en los estados? Toda mi niñez. ¿Hasta qué edad viviste allá? De los... Iba a cumplir 12 años hasta cuando iba a cumplir 18. ¿Te regresaste? Sí, vine en el 2019, 2018 vine. Ok, entonces, ¿estuviste hasta tus 12 años en Sambo? Sí, hasta mis 12 años. Iba para primer curso, saliendo de la escuela. Iba para primer curso, en eso fue cuando me fui a Estados Unidos a jugar fútbol. Ah, por el inicio se fue. ¿Te fuiste a una... Pero contanos ahí, darnos contexto. O sea, vos estabas viviendo en la ceiba. Allá estabas potreando. Sí, estaba jugando en Liga Mayor. Liga Mayor, yo jugué en Liga Mayor. Estuve jugando en Liga Mayor y luego llegaron ellos a los cazatalentos ahí. Y de ahí me fui a jugar al DC United. ¿En serio? ¡Damn! ¿Cuántos años tenía cuando te fuiste a jugar al DC United? La more, tenía... Iba a cumplir 12, 13 años. Oye, me, te fuiste súper chavo y... O sea, para que te hayan llevado... Ahí está la foto, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Sí, sí, ahí está. Ahí está la foto con el uniforme del DC United, muy bien. Dime, qué pasadota es esa, la desconocíamos. Ajá, estuviste 5 o 6 años allá. En la academia. Ajá, 100% enfocado en tu carrera de fútbol. De fútbol, hasta ese momento yo pensaba ser jugador profesional. Era lo que yo quería ser. Ajá, ¿y qué pasó allá? ¿No diste mucha bola o qué pasó? Eh, sí. ¿Se la comió? ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Chiva, chiva. Javi, ¿salió todo bien? Todo salió bien. En la vida hay que... La técnica de golpeo de rodillas funciona así. Javi, ¿puedo la escupir luego, no? Bueno, Javi, lo dije. Entonces, llegas allá y fue algún... ¿Tuviste algún shock cultural ahí o te adaptaste rápido? No, me adapté rapidísimo. Yo me adapto de volada, sí. ¿De una? Entonces, llegué y me fui a hacer la prueba, luego pasé la prueba y ya me quedé jugando. Lo que pasa es que, como no hubo nadie que estaba ahí como cerca de mí ni aconsejándome, entonces me fui desenfocando. Llegó un momento donde ya acá no quise reaccionar. Yo ya andaba allá en las discos, ya ahí. ¡Ah! ¿A qué? Te gustaba acá, acá, acá. Ah, ok. ¿Te gustaba la parranda? ¿Qué edad tenías? Perdón, tal vez me lo perdí y ya lo dijeron, pero... Ya en ese entonces ya tenía que 15, 16 años. Bien, dada. Dos años después de que ya estuviera allá, entonces. ¿Y ingresaste piel allá en ese momento? Piel, piel, piel. Bueno, también. Qué especial, qué especial. Entonces, ajá. Y por esa, ¿de qué jugabas? Portero. Siempre portero. Siempre portero. Ah, ustedes me vieron cuando jugué allá. No, no, yo sé, pero pensé que era por la condición física ya era mejor portero. ¿El gordito al marco? Pues sí, como con los chinis al marco. Pero mire, no era gordito, ¿eh? No, no, no. No, en ese momento no. Pero mire. Espérase, es que ya. Sí, hombre. ¿Y a qué se debe la... ¿Te das problema en la tiroides, amores, o es por pura comida, honestamente? No, pura comida y alcohol. Alcohol. Más alcohol creo que comida. Yo no como mucho. ¡Mmm! ¡Pero! ¡Ja! Oíme, y entonces cuando ya te... ¿En qué momento decidiste venirte o te mandaron de la USA? ¿Cuándo decidiste que ya futbolista no ibas a ser? Cuando realmente yo en el equipo ya no di, ya no me renovaron el contrato. Luego me quedé trabajando en un part-time ahí en McDonald's. Pero yo como yo quería ser jugador profesional, entonces me vine acá a Honduras supuestamente a probarme con las condiciones que yo tenía. Yo dije, ok, mínimo voy a ir a probarme ya sea al Vidal Victoria. ¿Por qué? Pues tengo una condición buena y vengo con un proceso de un nivel académico bien alto en el fútbol. Entonces me vine, me vine para acá. Ni un día fui a entrenar. Cuando llegué acá a lo mismo. Llegué y la diversión, la vida nocturna, así y ya nunca fui. Dije, yo no voy a ir mañana. Me voy a relajar una semana. Llegué y dije, no, me voy a relajar hoy. Me voy a ir mañana, mañana y así quedé hasta hoy. ¿Y te arrepentís de haber tomado esa decisión? Sí, claro, claro. Cuando me ponga a pensar en todo lo que uno... Los distractores. Las cagadas que uno hizo. Sí, él también. Yo sé esas cosas. Yo sé esas cosas. Ahora, sí, es cierto. Fíjate que uno una vez se dice que no se tiene que arrepentir de las cosas porque es lo que... Te ha llevado hasta donde estás en este momento. Pero evidentemente, pues, vos sabés que el futbolista... Yo entiendo que el dinero no lo es todo, obviamente, pero es bien importante, es de suma importancia. Y obviamente un futbolista, pues, gana más de lo que puede ganar uno acá. No, no, acá no, porque acá estamos... No, acá estamos pegando. Ay, no, facturando al 100%. Pero que cualquier otra persona, pues. Entonces, sí, ha de ser un poco más difícil ya decir, pues, haber aprovechado el tiempo, honestamente, ¿no? Claro. En ese momento. Y en ese momento tenías novia, tenías... ¿Con quién vivías allá? Eh, solo estaba... Vivía en la misma academia. Ah, en la misma academia, ¿no? ¿Estabas solo, entonces? Sí, totalmente. Estaba solo y solo con los compañeros. Porque habían otros chavos de otras nacionalidades. Entonces, como que nos daban un cuarto compartido ahí para todos. ¿Y no se podían manuelear? Nada, nada. Había muchas reglas. Hora de dormirnos, hora de despertarnos, hora de usar el teléfono. Ajá. Y yo me salía de ahí. Oíme, y de todos tus compañeros ahí que tuviste, ¿alguno pegó bastante o...? ¿Que ya esté jugando en el Barça, por ejemplo? No, no. Todos están en otros equipos. Siempre en la MLS y algunos... Uy, pero ganando... Ganando la... ¿Fuiste compañero de camarada de algún jugador de fútbol actual? O sea, que potrearon juntos en algún momento. En ese entonces estaba Andy Nahar. No sé, fue el primer equipo que estaba ahí, pero yo estaba en la academia y ellos estaban en la primera división. Ah, es cierto, en el United. Y entonces compartíamos campo nada más. La mitad entrenaban ellos, la mitad entrenábamos nosotros. ¡Qué nivel! Ah, mira, interesante. Y también un exjugador de la Olimpia fue ahí, el brasileño este. Ajá, este... El que estuvo en la España también. Ajá, ajá. Luciano Emilio. Luciano Emilio. Ah, el presidente. Ajá, estaba. Creo que en esos tiempos fue similar. ¿Iba a decir, Luciano? Sí. Pregunta. Bueno, te venís ya para Honduras, querés probar suerte en algún equipo, no se da porque empezás a la rumba y vos decís, bueno, me tengo que dedicar a algo, tengo que ganarme la vida de algo. ¿De qué quería sobrevivir? Porque futbolista ya no podía ser porque te desalineaste. Entonces, ¿cómo estabas enrutando? ¿A qué te dedicabas en esos momentos? Después de que me vine por acá y pues ya es como el gimnasio. Ajá. Eso del fútbol es como el gimnasio. Si te relajas un día... Ya no fuiste nunca más. No volviste. No, no, el gimnasio es... No, mañana voy a fallar este, pero voy mañana. O vas el lunes, el martes, ya no va. No, ya no va. Ya no va. Entonces lo mismo me pasó. Luego, después de todo eso, que ya, entonces me quedé pensando. Y yo, ¿qué voy a hacer? Después de algo voy a vivir. Y luego me hice fotógrafo. Ah, ¿te hice fotógrafo? Me hice fotógrafo. ¿Con qué cámara tenía? Una guayísima. Una Sony... No, tenía una Rebel T5. Ah, resolvía entonces. Ah, no, andaba en algodón ahí. Sí, tenía una Canon Rebel T5 con los lentes, el tradicional de... ¿Y usted? Nada. ¿Y el fotógrafo no? ¿Oye no tiene? Ajá, ajá. ¿Y hiciste eventos y todo? Sí, andaba en las bodas, 15 años en todo, velorios. ¿Todo? Sí, para velorios. Tomaba fotos yo a los muertos y todo. No, no, no. Sí, por Dios. Yo tomaba... Sonríe un poco. No, me salió con los ojos cerrados, pues. Yo empezó a no lo dejaba ir, sí. Fue a todos los cabos de años. Entonces, usaba un programa ahí para editar. Live Room, se llama el programa. Live Room, Live Room. Va, ves que... No, no, así tiene. Todavía existía. ¿Y cuánto tiempo estuve ahí tomando fotos? ¿Qué va a ser, Heidi? Estuve que un año luego surgió los del amores. Ah. ¿Cuánto cobraba por sesión ahí o por trabajo de fotografía? ¿Cuánto ganabas? No, no, 1.500. 1.500. ¿Y cuántas fotos entregabas? ¿Cuántas fotos finales entregabas? Las que salieran. ¿Hasta las movidas mandabas? Todo. No, yo no estaba seleccionando fotos, hermano. ¿Lo calías? Sí, con el click, ves que arrastras, pegabas. ¿Todo? Una carpeta y, tenga, aquí está. Ahí está. En un USB las pasabas, porque, o sea, en ese tiempo, pues, como que el WhatsApp, ¿no? Entonces, llevabas una tarjeta de memoria y yo te las pasaba y, che, que vayas. Entonces, después de eso, fue que asustó el amor. Ok. En esa fila que vos estabas haciendo, ¿ibas a tener una remesa, sí, o era paja? Sí, mira, honestamente, ustedes saben cómo estaba la situación del país. Mi mamá me estaba mandando 40 dólares el día que yo estaba haciendo la fila. Para la gente que no sabe, ok, y seguramente mucha gente sí sabe, pero el amor empezó, o donde fue el boom, honestamente, fue cuando el Canal 6 le estaban haciendo entrevistas de algo, no recuerdo de qué, y le entrevistaron al amor. No, yo, 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 ellos no me estaban entrevistando. No, no, es cierto, llegaron ahí. Sí, no, ellos estaban cubriendo una nota. Ellos estaban cubriendo la nota y el amor estaba de último. Sí, yo estaba ahí, atrás de ellos. Recuerda, recuerda cuál era el reportaje. Creo que tenía algo que ver con la pandemia. Sí, con la pandemia, COVID y remesas. De la necesidad que tenía la gente de salir a la calle para poder cobrar remesas, para poder ir al súper, todo ese tipo de cosas. Las filas, lo que se hacía y toda la problemática para sacar una remesa. Estamos esperando, more, estamos esperando. Eso fue lo que dijiste, ¿no? Estamos esperando, more. Estamos esperando, more. Pero, ¿vos lo tenías planeado, Saúl? ¿O fue natural, natural, natural? No, no, natural, todo natural. Ellos me preguntaron y... Yo leí un comentario mientras estaba allá, más o menos, mandando fax. Leí un comentario. Llegó Senja, al fin, va. Llegó Senja, Lennons, Lennons. Mamacita. Oh, damn. Damn. Entonces, cuando ves la cámara, vos dijiste ahí lo que... Como ahorita, yo estaba ahí, haciendo lo mío. Claro, pues sí. Y el man viene y le dice al camarógrafo, mira, y queda viendo, ya me mira a mí que estoy... Ah, sí, aquí tenemos. ¿Usted está cobrando la remesa? Sí, estábamos esperando, more. Estábamos esperando. Yo estoy aquí desde las seis de la mañana. Y mire que la gente está estresada porque mirabas a la gente. Claro, claro. No se veían felices. Todo el mundo estresado. Todo el mundo... Y yo ahí haciendo, payaseando, imagínate. Pero es que hacía un calor salvaje también. Hacía un calor salvaje. Y yo, miren, todo el mundo está estresado aquí. Ahí está. Ahí van a morir porque pasan estresados. Y yo, no, aquí estoy. Pero la palabra more, ya la utilizabas con tus amigos. O sea, ¿se decían entre ustedes more o fue algo que surgió en ese momento? More se usa mucho en Ceiba. Nosotros allá usamos more o moi. Cuando la persona no sabe tu nombre y te quiere tratar de manera cariñosa. Educada. Cariñosa, claro. Como more. Aquí veo que usan mucho amor. Aquí en San Pedro. Bueno. Bueno, a nosotros. A nosotros es mi normal. Sí, porque toda la gente nos ama. ¿Qué va a querer, amor? Así sí. ¿Qué va a querer, amor? Ah, sí. La doñita del mercado, sí. Sí, creo que era amor. Bueno, allá en el mercado es more. Ah, ok. Ya te copié. Ya te copié, ya te copié. Y acá veo que mucho amor. Ajá, sí. Aquí vos vas a las siete calles. ¿Qué le doy, amor? Pásale, more, pa. Sí, es que nosotros en San Pedrano somos buenos dando amor. Sí, sí, sí. Ah, ¿dónde la agarré? ¿Dónde? Bueno, la agarré, amor. Entonces, ahí, bueno, el reportaje, pero ¿cuándo te das cuenta de que es un boom ese clip? ¿O cómo fue la cosa? Al día siguiente, yo me fui para mi casa, normal, y al día siguiente, yo normalmente, antes era muy rápido, o sea, las redes entraba y salía, que lo que estaba era dos, tres minutos. Y ese día me llegó un montón de notificaciones, normal, a la que estoy acostumbrado a recibir, y todo el mundo llamándome temprano. La primera llamada que recibí fue a las cinco de la mañana. Y vos, que me llamés a las cinco de la mañana, para mí esa llamada representa peligro. Es susto. Sí, claro. ¡Ela mello, mello! Sí, vos me estás llamando a mí a las cinco de la mañana, y parece que hay noticieros que lo pasan a las cinco de la mañana. Claro. Hay noticieros a esa hora. Y justamente me pasaron ese noticiero, y me llamó un alero. Y yo, qué puta, ¿qué querés? Le digo, ¿qué onda, loco? Este, maje, maje, sos pelle famoso. ¿De qué puta estás hablando? No, maje, que te vi un canal ahí. Ah, sí, sí, maje. Dale, dale, ahí estamos hablando. Claro, sí. Normal. Mañana. Y vos sabías que era de canal, pensaste que era de canal seis. O sea, vos sabías quién te había entrevistado. Sí, sabía. Claro. Le dije, no, fue aquel. Dije en mi mente, pero no creí que iba a tener. La magnitud que tenía. Entonces, a las nueve, me vuelven a llamar de nuevo. Ya la gente se va despertando a esa hora. Claro. El hondureño promedio. Chaval, no, chaval como a las dos de la tarde. Pero sí, los normales a las nueve de la mañana. Nueve ya la empiezan las llamadas. Máje, te vi en tal canal. Máje, te vi acá. Máje, estás en las redes. Entonces, ya entré yo. Pude a ver qué pedo. Y ya entré. Todo lo que iba pasando. La burla y la more. Entonces, me empezaron a compartir. Dos días después, ya me subió Joe Willi Randy a su Instagram. Y ya dije, no, no. No, entonces sí. De verdad. Estamos pegados. Y yo dije, no, soy piña famosa. Ahora, more, pero una cosa es que te haya pasado lo de una entrevista que se haya hecho viral. Y otra cosa es lo que estábamos platicando anteriormente. Es aprovecharte de esa ola de popularidad que se te dio en las redes sociales. Y continuar con un personaje. O inventarte un personaje. Y tenerlos bien puestos. Para agarrar un personaje y seguirle dando. ¿En qué momento se te vino esa idea a vos? De querer apropiarte de un personaje que no existía y que lo agarraste en esa ola. Como te dije, pues estuvimos hablando anteriormente. Hay personajes de momentos que si mencionamos nombres no acabamos. Momento es ahorita lo que estamos hablando en este momento. Luego de la entrevista me voy al hotel. Ya estamos en otro momento. Y este momento ya dejó de ser. Yo dije, cuando pasó eso, yo dije, no. Me monté como una ola de que te subís a la ola. Y vas surfeando. Vas surfeando. Otros se le agachan a la ola y la ola pasa. Otros la ola los remuelca. Porque no saben manejar ese momento. Y van de picada. Porque para esto tenés que saber manejar el momento. Tenés que lidiar con un montón de cosas. Que conlleva ser un personaje público. ¿Y le pediste consejo a alguien o fue totalmente tuyo eso? No, yo lo sabía. Yo lo sabía porque mi entorno siempre ha sido alrededor de eso. Mis primos. Wilson. Entonces siempre le he preguntado cómo lidiarán ellos. Wilson de un palacio. Wilson de un palacio. Y un primo suyo ahí. Carlos Miguel Castillo. Que el papá de él es primo de Wilson Palacios también. No. Juro. Él es Mateo Castillo Palacios. ¿A qué? Entonces le pediste consejo. Bueno, ¿y Arcángel qué le pidió consejo a un señor? ¿Quién? Arcángel. ¿Le pidió consejo a un señor? ¿Cómo así? No. Ajá. Entonces... Ya le fui preguntando yo. ¿Cómo se hacen ustedes para todos los días? Ajá. Para lidiar con la gente. Con la fama. Porque realmente aquí todos los días te pasa algo. Aquí en este mundo de la farándula te pasa algo. Luego te topas con hasta gente imprudente. Con todo tipo de gente te topas. Yo he ido en la calle y me ha tocado encontrarme con gente y que me diga... Ey, vos, more que vos no haces... Que por qué no haces video de esto y que por qué... Y todo eso. Yo así... Todo el tiempo estoy sonriendo. Es más, la gente cree que yo camino por la calle contando chistes. ¿Crees que andas con el confeti en la boca? Sí. Fíjate cuando voy al súper. Hay cosas que nosotros hacemos, ¿verdad? Todos los días como ustedes. Como ir al banco. Ah, ¿va a ensuciar? Claro, ir a ensuciar. Y dele este. Cagasteante. Te voy a poner ahora ahí. ¿Cómo? Fanconi. Cagasteante. 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 Está bien, está bien. Como ir al banco, ir al supermercado, hacer despensas. Y yo sé que hay mucha gente que se ha desilusionado de mí cuando me ve. Porque creen que yo camino... En vestido, en vestido. Todos los días contando chistes. Que yo ando por la calle contando chistes, así. Claro. Ah, es que el amor en persona es bien aburrido. Ajá, sí, sí, pues. O sea, la gente quiere que vos llegues a un lugar. Y mami, ¿qué tú quieres? Y mami, ¿qué tú quieres? Y mami, ¿qué tú quieres? Y así. Y no, obviamente no, pues. ¿Eso te ha pasado? Sí, sí. A ver, yo ando totalmente en yo. Y yo saludo a la gente. Y yo, ¿cómo estás? Mucho gusto. Sí, yo lo sigo. Pucha, gracias. Gracias por seguirme. Este es un placer. Y yo, ¿qué pasó? ¿Dónde dejó el vestido? Me dice. Y es que piensan que van a dar vestido. Que van a dar contacones. Ahí surge la pregunta. ¿En qué momento, amarrado lo que decía Fanconi, te da la idea, vos, de darle ese matiz al personaje que sea una mujer? Lo que pasa es que, mira, muchas veces las mujeres callan muchas cosas que quieren decir. Entonces, yo dije, no, yo voy a representar a esas chicas. Mira, hay mujeres que callan muchas cosas. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Yo puedo hacerlo. ¿Por ejemplo qué? Por ejemplo, mira, la mujer es cuando el tema del maltrato. Ajá. El tema del maltrato. El tema de... Hay hecho muchos videos en los cuales ellas se identifican y tienen miedo a hablarlo. Lo del emprendimiento, por ejemplo. Lo del emprendimiento con la DEA. Sí. Es que mujeres que la hacen y está identificada. Claro. Y otras mujeres que quisieran hacerlo y no pueden. Después no les sale. No quieren. No sé qué digo. Sí, cabal. Y uno dice. No, déjame. No. Pero a usted todo le sale bien. Porque no crea. Es que también esto no es así nomás. Es que la cosa no es relajo. No es relajo. No es relajo. La cosa no es relajo, tito. Estamos aquí. Dígale, dígale. No, ahí nomás, tito. No, ahí nomás. Entonces, hermano, vengo yo y ya digo. No, ok. Voy a intentar hacer videos ya que se me dio la oportunidad y pues la gente... Entonces, rapidito, no le di mucha larga, abrí una página y subí un video así selfie. Bueno, mi gente, soy yo el del video del tiburón porque no tenía un nombre para el personaje todavía. Y esta es mi página. Y así seguí. Eso fue lo que me impulsó a mí. A crear un personaje y seguir haciendo videos. ¿Y el primer video cuál fue? Después de esa entrevista. Video, video, video. Después de esa entrevista, ni me acuerdo cuál fue el primer video, pero sí hice... Primero hacía mucho en vivo. Pero no es el que yo te dije. El que voy, mami, ¿qué tú quieres? Y después alguien te grita y yo, de... ¡Eh, calla ya! No es que estoy grabando un video. Yo recuerdo un video tuyo de que pasó un carretero, le pusiste un audio en un carretero, que vos llegaste como en un scooter o en una bicicleta, no recuerdo. Bueno, ese me refiero yo. Y es que él se enoja y dice, no, ¿de qué estoy grabando un video? Y es antes del... Antes de la entrevista. ¿Ese fue antes de la entrevista? Entonces pregunta, ¿vos hacías videos comedia antes de lo del... No, no, no lo hacía. Solo fue que se me ocurrió esa vez hacer un video así. Pero ahí ya salís con vestido. Sí, ahí ya salía con vestido porque... Sí, pero no se llamaba El Amor. No tenía nombre para un personaje. Ah, solo hiciste por eso. Yo lo hacía, hacía videos con otros chavos. No sé, una vez yo fui a La Loto. Entonces, hacíamos como un sketch de la diaria y eso. Pero no lo dedicábamos 100% a eso, sino que lo hacíamos... Pero ahí... Pero era con los aleros del barrio. Con los aleros del barrio, pero El Amor surgió desde... Ah, ok. Pero hablando de eso, creo que alguien te quiso reventar un medio clavo ahí. Con algo de eso. De algunos amigos tuyos que como que no le diste crédito. Alguna cosa que te escuché yo. Normal. De uno de los chavos con los que grababa. Sí, nosotros hacíamos videos con ellos. Éramos tres. Ok. Del barrio. Ahí, videos así normales, caseros. Videos caseros. Caseros, sí. Videos caseros y... Ese video se fue viral, el que yo hice. Lo subí en mi cuenta personal. Y después como que quisieron armarla de pedo diciendo que... Algo se escuché. Sí, que yo lo había abandonado a ellos. Que yo le había dado... O sea, porque hiciste un video solo. Pero ni Zion, ¿verdad? Sí, ni Zion. Que porque vos hiciste un video solo sin la participación de ellos, es como que vos los estabas excluyendo de hacer la comedia. Exactamente. En la mente de ellos. Sí. Luego yo seguía haciendo videos solo hasta que se dio todo esto. Ah, pero... Ok. Y en ese momento ya despegadas. Amores, todo el mundo lo quiere. ¿Hay hate y hay momentos en donde te afectó ese tipo de comentarios? ¿O siempre fuiste relajado? Sí, no. Sí afecta. Al principio sí me afectaba porque yo no entendía por qué tanto... Tanto hate de la gente. Tanta mala vibra, ¿no? Tanta mala vibra. ¿Qué era lo que más te decían? ¿Qué te...? Ajá. Como... Siempre la gente mezclando eso. De no hacer nada productivo. Ah. A eso. Llamarle eso. No hacer nada productivo. De que uno era un vago. Y todo eso. Sí. La mayoría de los comentarios que la gente hace de hate que... No, que vos no haces nada productivo. Cuando estoy especificando que mi contenido es de humor y comedia. Ah, bueno. Totalmente. Porque aquí tiene que haber de todo. Claro. Me imagino que a Kevin Hart no le han de decir eso. No, y no que a Eugenio Hervéz. No le han de decir eso. De que ajá, ¿y la escuela para cuándo la va a construir? A eso voy yo. O sea, es que hay para todos los rubros. O sea, hay actores. Correcto. Hay médicos. Correcto. Especialistas. El que se quiera educar. Correcto. Está en la universidad. Matriculíse ustedes. Matriculíse. Es de gestión personal. Y es lo que hemos dicho siempre acá. Por ejemplo, de que por qué cuando la gente te da hate, no dice... La More contra la Liendra, por ejemplo. O sea, no te... De la misma liga. De la misma liga. No te compara con alguien que hace lo mismo. Sino que ponen a la More y ponen a alguien que inventó el Viagra. Ajá. ¿Qué tiene que ver, loco? ¿Qué tiene que ver, loco? ¿Qué tiene que ver, pues? Yo estoy de acuerdo ahí. Estoy de acuerdo ahí. Oye, More, pregunta. ¿En qué momento empezás a hacer videos? Ya te estás empezando a dedicar a producir tus videos. Pero ¿hay la idea en vos de dedicarte a ser un comediante a través de las redes sociales? ¿O solo lo estás tomando como un hobby? No, después de ahí lo tomé como un trabajo, lo tomé como algo que se podía vivir de eso. Y ya dedicarme 100% a las redes. Yo creo que ya cuando Kim Kardashian a mí lo comparte. Ya, ya. ¿Cuánto tiempo pasó desde que subiste tu primer video, El Tiburón y todo eso, hasta recibir tu primer pago por algún trabajo de publicidad en redes sociales? Pasó como seis meses. El primer anuncio que hice fue para la cadena alimenticia de Wendy. Ok. O sea, que seis meses estuviste de Grolia ahí subiendo videos. Sí, esa fue la primera publicidad que yo hice. Machaca, dice. Machaca, machaca. Machaca. ¿Cuál ha sido la machaca más grande que has tenido? La machaca, la machaca. ¿La machaca más grande? La tusa, sí, que te has caído por una machaca. Efectivo, ¿no? Sí, sí, sí. Dinero, dinero. Es que lo más, 4 mil dólares. Bien. O sea, un solo... Es lo que anda Zuni, en aguantar el carro. Sí. Es Zuni es millonario. Por una colaboración. Ok. ¿Qué lo van a dar? ¿Qué? Ajá, ¿qué hiciste? ¿Qué te tocó hacer? No, las colaboraciones son que te toca hacer imagen de una marca. Eso es una colaboración. Luego están los contratos con marcas, que ahorita manejo contratos ya con marcas. Ajá. Y en ese entonces, la machaca más grande, de así, de 4 mil. 4 mil dólares. 4 mil dólares. Bastante bien. 100 mil lempiras. 100 mil yucas ahí. Y esa, por ejemplo, la de restaurante, ¿cuánto fue el pago? Esa primer trabajita. Esa primerita que te cayó. ¿Cuánto te dieron? Eh, me dieron un canje de 500 dólares para comer. Ok. Me dieron un mil dólares. Ah, bueno. Los hijos de Morazán están dedicando a preguntarle a Saúl, ¿verdad? Pero ahí están las mujeres desesperadas, queriendo hacerle preguntas a la More. ¿Cómo se mantiene feliz a un hombre tóxico? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya entramos a la More. La More, la More. Vamos a ver, vamos a ver. Ay, Dios mío. Olis, mi amor. Hola, 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 More. Hola, qué gusto. Hola, More. Bienvenido a los hijos de Morazán. Olis. Olis, Olis, Olis. Obvio. ¿Cómo se...? ¿Cuál era la pregunta, amor? More, ¿cómo mantenés feliz a un hombre tóxico? Mira, hay muchas maneras de mantener feliz a un hombre tóxico. Mira, una de las cosas, los hombres tóxicos siempre suelen hacer controladores. Controladores. Entonces, mira, mamá, gelató. Y ya deje a molestar. Ya no va a joder. Ya no va a joder. Ok, quiero ver cuántas tomaron nota, mami, con el emoji de... Vaya, que pongan ahí apuntado. Por favor, el emoji ahí con el lapicito apuntando. Y si usted está con su mujer al lado, varón, póngala a prueba hoy. Sí, a ver qué es cierto. Ah, a ver, vaya. More, More, ¿quiénes son más infieles, los hombres o las mujeres? Nadie te pregunta ahí. Ambos. Ya, pareja. Ambos. Ambos. Miren, le voy a decir, le voy a dar un tip ahorita. Esos hombres tóxicos, hablando de los hombres tóxicos esos, acá, esta cámara, ¿verdad? Ajá. Esos hombres tóxicos, les voy a decir algo. Cuando ustedes están ligando a una mujer y esa mujer le dice que hay un hombre y le enseña un mensaje de que la está enamorando, dejen de estar jodiendo, que la cuadra no es relajo. Si esa mujer te lo está diciendo, es porque no le gusta el hombre. Entonces, dejen de estar ahí. Ay, ¿de qué le contestaste? ¿Por qué te está mandando mensaje? Ey, si te lo estamos diciendo, es porque no nos gusta ese hombre. Si nos gusta, borramos los mensajes. No hay acuerdo. Miren, entiendan, por favor. Tomando nota, todas las mujeres en este momento. Venga para acá, Chichi, lo hago feliz. La Miss. More, More, la gente sí creyó en tu personaje que vos, ahí como que pateabas para los dos lados. Sí, pensaban que era ella o él. No sabía. O al mismo tiempo. Pensaba que era mariposa al principio. Y yo decía, no sé qué onda con este majeserado, no será. Sí. Pero no te preocupes, amor. Yo los complazco a todos. Yo puedo ser ella o él. More, More, More. ¿Cuántos hombres puede tener una mujer? Todo depende, mi amor. ¿De qué? Aquí, aquí está la buena pregunta. Ok, análisis. Miren, nosotras, como féminas, siempre necesitamos la ayuda económica de uno, ¿verdad? Ah, de uno, de uno. El buen sexo del otro. Dos. Porque es raro encontrar un hombre que traiga todas estas características. Somos pocos. ¿Qué más? Ay, Dios, qué lindo. Me vas a dar tu número. Ajá, ajá. Para las remesas, eh. Ok. Dinero, sexo, uno. Dinero, otro. Y el patrocinador. El patrocinador. Que el patrocinador vendría siendo... Eh... ¿Qué pasa el juega? El patrocinador es para los viajes, que no está ahí tanto, que está lejos. Ah, ok. Ah, ok. El patrocinador... Es el que está lejos y que solo lo ves por videollamada. Y que usualmente está... O está casado. O está casado también, sí. Que llega cada dos meses y tenés que resolverle. Y que tenés que resolverle, sí. Pero no, ya eso normalmente, o sea, ya casi. Como tienen mujer, pasan... Ah, pero este sabe, el patrocinador sabe... Van regulados. De que la mujer, de que vos tenés marido. Que tenés un marido que es el proveedor del dinero, ¿no? Miren, hay mujeres también, mírenme, que también se confunden. Con eso es lo que acabas de decir, miren. Va, va, va. Hay dos clases de chapeo. Cuando el hombre sabe que lo está chapeando, eso no es chapeo, mujeres. Les voy a decir, ustedes no están chapeando. Él sabe que lo está chapeando, pero él es feliz. Un beso más. Va, va. Chapeando es que lo está bajando. Que lo está bajando. Entonces las mujeres creen que no, que lo está... No, hay hombres que saben que lo está chapeando. Que lo está bateando. Claro. Pero ellos están ahí, pues. Y hay otros que no saben que lo está bateando y creen que uno está ahí por amor. Es cierto. Hombre, y aquí las mujeres están riendo, hombre. Están ellas empoderadas en esto. Están gozando. Están gozando. Mirá, mirá, mirá. Sí somos. Yo solo tengo dos de tres. Solo tengo dos de tres. Tomando nota. More, ¿qué opinas del tío Rogelio? More, en tus videos hemos visto cómo estás invitando regularmente a tu público a, ¿cómo se llama? A emprender. Siempre. Siempre les digo yo. ¿Por qué es importante el emprendimiento, More? More, emprender es bien importante. Hay dos tipos de emprendimiento que uno hace con el sudor de la frente. ¿De arriba? De arriba. De esta frente. Y el otro tipo de emprendimiento. ¿Con la otra frente? Con la otra frente que es más rápido y eficaz. ¿Es más rápido? Sí, porque está la herramienta necesaria que se necesita para eso. Y está el otro que usted trabaja normal, trabaja en una empresa, trabaja en una maquina. Pero si soy gordita y no acaparo mucho, no sé, si no soy el tipo de mujer que atrae tanto hombre. No, ella tiene que trabajar de manera formal. Normalmente, ese tipo de mujeres siempre están bien posicionadas en un trabajo. O son licenciadas o son doctoras. Entonces, a ellas les toca aflojar más bien. ¿Aflojar dinero? Aflojar dinero. Pero si usted no quiere aflojar, vaya al jean. Igual con el hombre, igual con el hombre. Papi, si vos estás todo gordito, tenés que pagar. Sí, tenés que pagar. Sí, estos hombres así, vos no pagabas, Fanconi. No, me Fanconi es este. J.D., vos no pagabas. No. Me imagino que no. Pagabas con piel. Pagas con piel, exactamente. Con recursos humanos. Exactamente. Eso es la ventaja y desventaja del hombre. Cuando estás gordito, yo no pago. No, no, no. No, no, yo no pago porque... Él responde en casa, en hogar. La farándula paga. Ah, vaya. Es que sí. Los followers. Sí, los followers pagan. Ahí está, el show business paga. Ahora, sí o no, More, las damiselas que son un poco... Vaya, que no son delgaditas, que no son delgadas, que no tengan aquel cuerpazo de revista. Pregunta. Se esmeran más al momento de emprender, me imagino. O sea, cuando ya les toca... Cuando ya les toca... Va, cuando ya agarraron a un brother ahí, se esmeran más al momento de emprender. Sí, tienen que trabajar el doble. Tienen que trabajar el doble. Sí, tienen que trabajar el doble porque... Y normalmente ese tipo de mujeres sufren de muchas inseguridades. Ajá. Que con las luces apagadas... Exactamente, porque ellas tienen miedo que le vean el... El guerguero, el guerguero. El monumento, le digo yo. Sí, claro. Hay preguntas para la More. Ahí la Ana Paulina. Dice... Estoy enamorada de dos hermanos. Uno tiene el F, pero el otro tiene la herramienta necesaria. ¿Qué me aconsejas? More, mira... Proba con los dos. Proba con uno. Sí, es que proba primero con uno, pues. Y el problema es que uno tiene el F, el otro tiene la herramienta necesaria. Hace un trío. Vaya. ¡Diam! Sí, hace un trío. Especialista, mire, cómo alegra, ¿qué no? Sí. Ya agarrá dos hermanos, dice. Hace un trío, hace un trío. Es lo que te puedo aconsejar. Ok. Con los dos. Ok. Bueno, ahí está el consejo de la More. De igual manera, usted tiene dos lados. Tiene dos lados. Isabela, canal de Guti, dice. Sí tengo miedo y pena que me vean el mondongo en situaciones penosas, pues. Que a veces se prende. Se acompleja un poco eso. Sí, se despoja de sus prendas. Y uno dice, el mondonguito. ¿Qué le aconseja a esas mujeres que tienen esas? Porque te dimos fotos a la bichota hondureña, ¿no? Sí. Sin pena ni gloria. Déjame decirte, More, que te felicito por esa foto sexy que subiste. Buena foto, buena foto. Te sale el tajo ahí de un lado. Todo bien, ¿verdad? Sí, sí, sí. La verdad, yo todo lo ando. Yo nunca me he operado. La gente que me pregunta, More, andaba a operar los senos. ¿Es natural? Todo es natural. Ajá. No, porque hay mucha gente que me pregunta. ¿Es notorio? ¿Por qué? ¿Parecería? Porque creen de que yo me he hecho algún tipo de operación. Por ejemplo, aquella vez. También caerona, More. Aquella vez yo fui a Utila. Yo fui a Utila. Yo andaba en un traje de baño, dos piezas. Claro. Y había una chava también de que no sé si estaban operadas porque yo normalmente nunca me ando fijando en mi competencia para no desanimarme yo, ¿verdad? Entonces, disculpe usted, ¿está operada? Me dicen, ¿por qué? Obviamente por mis glúteos. Claro, claro. No, no, es natural. Normalmente el cuerpo de las morenazas siempre es así. No, es cierto. Claro. Siempre. Siempre tienen ahí un pedazo. ¿Qué? Hombre. Ah. ¿Entonces no? ¿Entonces? ¿Un pedazo de tajo, pues? No. ¿De nalga? Ajá. Sí, porque entonces no es. Sí, no. Sí, entonces no. No, pero. Ahora, More, aconseja siempre el depilamiento total, 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 total. ¿O está bien dejarse un caminito? Ahí, ahí, como grama. Según, basado en tu experiencia. Yo siempre le aconsejo a las mujeres que a la hora de la intimidad sexual, depilamiento total. Total. Sí, porque hay muchos hombres que les gusta experimentar muchas cosas. Entonces, se requiere que el pavimento esté despejado. Claro. ¿Me entienden? ¿Por qué? A ella no le gusta mamá, huevo. Dijen que sea... Ajá, ajá. Puras lichas, de puras lichas. Y dije, hombre, parecen que me metieron a mí de mango en la jeta. No, me esperen, no la hagas a mí. Tranquilo, pues. Disculpenme. Hasta cosquillas, gente. Eh... ¿Qué hay más después de eso? No, un cosquilleo. ¿Un cosquilleo? También. ¿Puedo poner los dedos de los pies? More, more. Ahí quedó uno. More dice, ¿es verdad que Karol G y Eileen están enojados porque le bajaste a Noel? No, fíjate que yo con Noel no, no, la verdad... ¿No es tu tipo de...? No, no, no es mi tipo de estereotipo de hombre. Yo le atino más a otro, a otro, así como vos, digamos. ¡Bey! ¿Te gusta más de ahí? Ya muente de cambiarlo. ¿Altos? Sí, me gustan... Y me gustan chele. ¿Y mayores? ¿Mayores? Sí, sí, entre 89, 90. More, ¿años? Sí, ya... ¿O pulgadas? No, no, años. ¿Años, años? Años, años. Ah, bueno. More, ¿y es cierto eso de que así a las trigueñas o a las negritas les gustan los blanquitos y viceversa? Hay de todo tipo. Hay unas que sí, hay otras que no, hay otras que prefieren el... Se dicen por el tamaño, ¿no? Hay unas que prefieren los chocolates pasivos porque sienten ahí el tamaño. ¿Y a More no excluye nada de colores, ni razas, ni de tamaños? No, yo no, papá. Yo no mutas, yo no discrimino. ¿Pie plano? ¿Pie plano? ¿Pie plano? Pie plano, pisa parejo. Y ahora, More. Yo anduve con un enanito. Ah. Sí, con un enanito anduve. Yo era de Venezuela él. ¿Y qué tal? ¿Era más creado? ¿Se resolvió? No, solo anduvimos por videollamada. ¿Y hicieron el amor por el teléfono? En dos ocasiones. ¿Y se le miraba potencial? No, él tenía otro. Es que él tenía, estaba operado él. ¿De dónde? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Del apéndice? No, de la orina. Y eso, él usaba máquinas, sondas. Ah, la sonda, la sonda. Sí. ¿Para orinar? Sí, él estaba enfermo. No, para tirar los güerros ahí que... ¿Cómo, homi? ¿De qué hablas, pues? No, yo pensaba que ocupaba bombeo así para que se le parara. Ah, no, él estaba enfermo en la próstata. Mone, eh... Soldados. Ajá. Dicen, el tema de la noche de hoy era situaciones... Penosas. ¿Verdad? Penosas. ¿Qué? Una situación penosa que puede pasar... ¿Una dama? Una dama en el momento del emprendimiento. ¿Una situación penosa? En el momento del emprendimiento. Ajá. A la hora de emprender. A la hora de cobrar la remesa. Para mí, puedo... Sí, mientras piensa... Tenemos ahí ideas. Es mala pasada, me imagino, para una chava que está emprendiendo, que ya al momento de que ella se quiera ir, la manda en el taxi, va. A ver, como... Pero es un poco porque espera seguramente que la van a dejar en el siguiente y todo. Y yo, no, aquí está el taxi. O sea, pero si está emprendiendo, que la manden en taxi, está bien, porque es emprendimiento. Ahora, si no es emprendimiento y a usted la despachan en el taxi, ahí no es, mamadita. Ahí no es, va. No, porque regularmente cuando no es el emprendimiento, uno hace la vuelta completa. Uno va a traer y uno va a dejar. ¿Verdad? Uno completa ahí... Ahora, pero esas situaciones penosas, ¿no les ha sucedido que a ustedes están en pleno flow? ¡Tah! ¡Tah! Hay de repente un calambre maligno en la parte de atrás de la pierna. ¡Muy, pero calambre que les estoy diciendo que uno dice, ok, tengo dos opciones. O me hago el fuerte y sigo haciendo movimientos. No, pues no se puede. O me tiro a la cama y le digo, dame chance. Más bien, agarrame la punta del pie, del pie, y hazle para atrás, hazle para atrás, para atrás. ¿Qué han hecho ustedes en esa actuación? Sí, es que a mí me pasó con mi pareja en un momento. Sí, claro. Y a mí ya no me da pena, pues, porque era mi pareja. Pero su tío le ayudó, pues, el kinesiolo, güey. Ya mi tío después me dijo, no, vení para para mí, güey. Ok, aquí hay un buen ejemplo. A ver, a ver, a ver, a ver. Situación penosa. Cuando venís del emprendimiento, llegás a la colonia, a tu casa, y están las vecinas afuera. Y llegás con la bolsa de Apple. No, con la de Sara regularmente aquí, en Honduras. A ver en cuántos carros has visto que ha llegado. Sí, hombre, o se baja con el pelo mojado. Ajá. Sí, hombre, con el pelo mojado. Oliendo jabón chiquito. Sí. O con el botecito de agua. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Ah. Ahora, more, cuando Kim Kardashian te reposteó, men, porque eso honestamente no se logra, o no es fácil, men, que Kim Kardashian se fije. Que haya visto una mención tuya. ¿Cuántos mensajes le caen al día, hermano? Millones. Claro, pues. Y que se haya fijado en lo tuyo, ¿qué te dio? ¿Cómo te sentiste en el momento? No, ya me sentí bien, bien. Yo dije, pucha, qué bueno que esta mujer me haya reposteado, porque ese video se fue bien viral. Se fue viral. Conseguí unas bolsas. Sí. Ya me empaqué, ya me puse todo de enero, y cuando ya miré que ya lo había reposteado, entonces sí me sentí bien, porque imagínate que una artista de ese nivel. Sí. Se fije. Mira, pregunta interesante ahí. Sí, como el tema, ¿no? Situaciones penosas. Cuando vas a hacer tus videos, que yo digo que son de los que más se atreve a hacer situaciones así, bastante, o sea, de salir prácticamente desnuda, de hacer, va a envolverte en bolsa de basura, en nylon. ¿Alguna vez has dicho? No, esta pasada me va a hacer ver mal, o sea, me da como vergüenza, no me voy a animar a hacerlo. No, nunca he pensado. O sea, sos un man sin filtro, pues. Sí, no, pero no, nunca a mí me vale. Es que ahí tiene que ser la actitud. Sí. Ahora, pregunta para el Amore. Alejandro López dice, situación penosa cuando vas con el sugar y le pregunta si hizo la nieta o el nieto. No, él dijo, él dijo. No. Es situación penosa. Hombre, pero es que Alejandro dijo el sugar. Sí, pues. Y nieto. Pues sí, pues. Ah. Bueno. ¿Anda comiendo ternito? No, o sea que, bueno. Él es. Él es. Sí, él es. Oíme. ¿Qué es? La muerte. Situación penosa que te dé un paro en el botel y salgas en HTC. ¿Qué te dé qué? Y salgas en HTC. No, pero si. ¿Ya sucedió eso? Hay gente que le cae el carro. Ah, hay gente. O que le agarra fuego. O que le agarra fuego. Ahí me metí, ahí me metí. Sí, una vez fui a salvar a un amigo mío. Ah, me imagino. Que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos. No, More, yo recuerdo una vez cuando vos hiciste un video, creo que fue cuando el Victoria salió campeón, que vos saliste corriendo en medio de la cancha. No sé si fue para ese partido, para qué partido fue. Sí, sí, fue. Donde saliste ahí en traje de baño, te metiste al centro de la cancha. Y yo observé que por ese video, por esa pasada tuya, te tiraron bastante hate. Que vos después saliste con dinero ahí, diciendo cuánto te habían pagado. No sé si ese hate de ese momento te sentiste mal o te sentiste avergonzado. Porque, al menos en mi percepción, yo que sí lo vi, si miré que la gente te tiró bastante por esa pasada. Sí, fue en el ascenso del Victoria. Cuando estaban, ascendieron ahorita a primera división. Yo me metí, yo estaba viendo el partido normal, diciendo que ahí en la grada, al lado mío estaba un chavo. No sé quién era, hasta hoy ni sé quién. En el barril. En el otro lado, Kiko. Y me dice, ¿no te metes y entras de baño? Ah, dijiste, ¿no? ¿Y cuánto estamos hablando? Pues sí, va. Vemos, pues. Hablemos. No, metete. Y ya saca la marqueta y mira que el pie de billete yo. Y ya fui al carro. Yo siempre en el carro ando todo. Ando todos los recursos. Sí, ando vestido por si me invitan a una boda. Ahorita vos me invitás a un evento de gala. Estoy listo. Ahí está en la red. Está ready, ready, ready. La mona siempre está ready. Manejo mis tacones, todo ahí. Y andaba atrás de baño también. Vámonos. Ya me metí. Me dio lo que me tenía que dar. Y ahí después vi en las redes el hate del que estás hablando. Pero a mí me vale, hermano. Pues sí, viste el billete que te pasó. Al final de cuentas, siempre cuando hay muchos hate, siempre llamarás a tuza, loco. O sea, es por mucho, por mucho una semana de hate. Dos días, a mí. Pero estoy exagerando. Va por mucho una semana y después ya. Sí, pues sí. Podemos saber cuánto te tiraron ahí para ver si... Yo calculo 20 mil. Así, viendo... ¿Usted cuánto dice que le dieron? A grosso modo. Sí, a grosso modo. 20 mil pesos. Yo pienso que como 15. 15 o 10. Yo diría que uno es Diego. 15 o 10. Sí, por ahí. Habían 36 por ahí. Sí. Vámonos. Yo por qué no encuentro a la gente. ¿Qué estamos haciendo aquí, hombre? Yo por qué no encuentro a la gente. A Jola ya se encuentro a la gente. No, a Jola ya se encuentro a la gente. Dice, ¿qué tan complicada es para la mona encontrar tacones por tu talla? De la talla. No, no. Yo calzo como princesa. Yo calzo nueve. Que te tropezás bastante, more. Sí, yo no. Ustedes son las que calzan. Ustedes que calzan once, ustedes no van a ir al cielo. Mujer patuda. Sí, nada más. Ya has visto que la princesa calza once. Ya has visto una princesa que calza once. Shrek. Fiona. Fiona calza. Sí, hombre. ¿Cuánto calza la more? Ahí está. Nueve. Nueve. Ahí está. Y more, ¿alguna vez has dicho tu edad así en público? O sea, del amore, del amore. ¿El amore tiene una edad o no tiene edad del amore? Sí, sí. El amore tiene 27 años. Va a cumplir 26. Ah, va a cumplir 26. ¿Tiene 27 o va a cumplir 26? Ah, no. Va a cumplir 28. Ah, 28. Sí, va a cumplir 28. Sí, está en la edad del emprendimiento. En el emprendimiento. Es que ahorita a esa edad es cuando tiene que decidir qué pedo con su vida. Tiene una hija también. El amore tiene una hija. Sí. Se llama María Santífuna. Ajá. Sí, va a cumplir cuatro años. Cuatro años, ya. ¿Y de quién es el papá? Es un francés. Bueno. Bueno, realmente ya no estoy con él, pero yo me quedé con la niña. Yo peleé la custodia. Pero no por amor. ¿Pero es color Mbappé o color Riverie? No, ella es Caramelo Pasión. Caramelo Pasión. Y así entre semi, semi, semi. ¿Pero sí querés a la niña? Sí, yo vivo con ella. Lo que pasa es que ahorita anda con su abuela. Allá en Francia. Allá en Francia está. Sí. Y ella regresa la semana que viene. Viene María Santífuna porque le vamos a celebrar los cuatro años. Viene el papá también, pero ya no estoy con él. Ya no, ya no. Entonces está soltera el amor en este momento. Sí, solo viene por ver a la niña. A la niña. ¿Pero a cuál niña? A la Santífuna. Sí. Pregunta Ana Paulina. More, ¿qué pensás cuando un emprendimiento te dice que no es importante el tamaño? Bueno, el tamaño porque mucho lastima. Miren, el tamaño, ustedes dicen que no es importante, pero sí es importante. Sí, porque imagínate una moto y un carro. ¿Qué preferís? Un carro. ¿Un carro? ¿Más cómodo? Más cómodo. Más amplio. Entonces no me estoy diciendo que el tamaño no importa. ¿Es cierto? Sí, lo que pasa es que las mujeres que dicen eso solo lo hacen para hacer sentir bien al hombre. Sí, miren, si a ustedes una mujer, después de hacer el delicioso, le dicen que el tamaño no importa. Siéntase mal. Siéntase mal. Porque lo está diciendo ahí por adelante. Ahora, More, vos que has emprendido bastante, siempre la mujer echa esta perra de que, no, no, usted, buen tamaño, no, uy, no, yo no me esperaba todo eso. Siempre es esa paja, aunque sea chiquita, pues, para hacerlo sentir bien a uno. Sí, siempre, esa va siempre. ¿Es fija? Sí, es igual cuando estás conociendo a una mujer y le preguntas con cuántos hombres has estado, siempre son tres. 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 El número mágico. El número mágico. El número mágico son tres. Siempre son tres. Y con vos, igual, igual con la, con la, con la química, de que, ay, de que, yo, o sea, yo a veces pienso que es que es un laboratorio que van a poder. ¿Por qué, por qué, por qué? Porque es que, ay, que nunca había tenido con alguien una química. Es que hay una conexión. Jamás, jamás me habían hecho esto. O yo jamás, yo nunca había hecho eso. Yo nunca había hecho esto. El click, el click, el click. El click. Y te has fijado que las mujeres siempre dicen que son tres y que hay uno, pero no lo cuentan. ¿Por qué? Que con ese no se metió, solo anduvo. Solo anduvo. De esos tres solo anduvo. De esos tres solo fue uno besito y los otros dos, sí, se metió con ellos. Prácticamente es primera vez, pues, ahorita. Prácticamente con vos. Es primera vez. Y el primero no lo cuenta porque es que estábamos bien cipotes. Estábamos bien cipotes. Estábamos bien cipotes. Hombre, y ahí va uno de creído. Ajá. Agarraba de la mano. Como tonto. Tonto. A mí una vez me quisieron mentir así, ¿le puedo contar? Sí, me dijeron de que estaba... ¿Cuál es el monto para considerarlo emprendimiento? ¿3,000 o 5,000? El monto mínimo. Por el que debes emprender, more. El monto mínimo, more, mira. Tampoco es que depende tu recorrido, tu kilometraje, more. Sí, porque tampoco es que vos vas a venir. Pero si se mantiene, more. Mira, es que también que la cosa tampoco es relajo, chaval. Ajá. Sí, hasta ya quemada. Overhaul. No, pero si se ve bien. No, si se ve bien, sí puedes. ¿Mantiene el precio? Sí. Tus 3,000 y viáticos aparte. Viáticos aparte. Que es el taxista maligno que tiene luz abajo. Que normalmente se llama como es. Dago. Selvi. Dejo 3,000. No creas de que iba a pagar el taxi yo. No, no. O son libres. Dejo 3,000 libres. Libre. Libre de viáticos. Y la cena y todo eso aparte. Y el chupe, todo. Sí, sí. Todo esa parte. Todo el mil. Si se mantiene, 3,000. More, y la mujer para cuando quiere emprender, ¿siempre tiene que andar preservativo ella? ¿Tiene que andar bien cuidada siempre o...? Siempre. Porque vos no vas a ver cliente. La mujer sabe. La mujer siempre sabe a lo que va. La mujer siempre sabe a lo que va. La mujer sabe. Ella sabe. Entonces, siempre hay que andar preservativo por si se nos atraviesa cualquier... El ropo. Situación. Cualquier jeringue ahí. Entonces, uno le da su papa y aquí está. ¿Y a qué edad es la adecuada para ya dejar de emprender? Porque ya debes de estar ya siendo un empresario. Y ya, o sea, ya hiciste tu huaca, pues. Solo son 30 años, mamá. ¿Hasta los 30? ¿Hasta los 30? Sí, sí, hasta los 30. Puedes empezar desde ahorita, tus 20, 22. Ya puedes empezar. Ya a los 30 años ya tienes que estar bien parada. Es más... Bueno, sentada ahí. No tienes que estar viviendo aquí ya en Honduras. O sea, si no dejaste el emprendimiento a los 30, quiere decir que el emprendimiento fue guaya. No, fue guaya. Hay mala administración. Hay mala administración. Hay fuga. Hay fuga. Se sorprendió cuando pasó de 5 a 15. Team Sangre. Bye, bye, bye. Bien, bien. Saludos a Héctor ahí, hombre. Bueno, nos vamos. Nos vamos. No, nos estamos yendo ya. No, yo sí te quiero preguntar. Fíjate, mucha gente cree que vos solo haces videos. Que solo andas ahí chiroteando. Que no hay business. Ahora es Saúl. Ajá, Saúl. Vos tenés una vida ahí de negocios, comerciantes. Sos empresario. Contanos un poquito acerca de tu etapa ahí, de tu faceta. Sí, sí. Bueno, siempre me han atraído los negocios a mí. A mí todo lo que me genere dinero, ahí estamos. Vamos a hablar. Entonces, en el tema de los negocios y el tema empresarial, sí, tengo dos marcas. Uno de cosméticos, otro de una línea de tecnología que le estamos dando ahí. Que eso ya es algo muy aparte de lo que es la vida de redes sociales y eso. Y abriéndonos más campos. También ahorita quiero poner una tienda de productos colombianos para caballeros y para mujeres también. Tienen las fallas talladoras, pero ya con el nombre del Amore. Así se va a llamar, es una tienda de ropa. Bien, duro, qué duro. Tu marca, tu marca de Merch. Bueno. De Merch. El espacio disponible ahí para... Si querés ahí anunciar tus productos, está disponible. Pero estos negocios aparecen después del Amore. Claro, después del Amore. De todo lo que he venido haciendo con el Amore. Me he esmerado también en emprender y poner mis negocios. O sea, ¿emprendiste de verdad? No, al 100. Tengo que, porque imagínate que todo, como te digo, todo pasa. Entonces uno tiene que pensar, ahorrar y emprender. Bueno, cuando te embarazaste junto con tu esposa, ¿la noticia te alegró? ¿Estabas bien económicamente o fue sorpresa total y estabas en un momento mal económicamente? ¿Cómo lo recibiste, la noticia? De embarazo. Sí, el embarazo de tu esposa. No, estábamos bien. Era algo planeado de que nosotros habíamos platicado. Ok. En su momento, cuando estuviéramos bien económicamente, pues íbamos a tener un... Era algo que nosotros dos queríamos. Entonces, pues se dio. Todo estaba... Fue algo planeado. ¿Y con tu esposa se casaron bastante rápido después de andar, Amore? No, lo que pasa es que... Bueno, estuvimos más tiempo comiéndonos. Ajá, ajá. Sin compromiso. Ah, hacen eso. Ajá, la gente hace eso. Sí, ya a tiempo, ya a tiempo. Después de que nos formalizamos una relación ya formal, estuvimos un año. Después del año ya nos casamos. Amore, ¿y le agarrás los vestidos ahí, Amore, cuando te toca ir a trabajar? Sí, a veces lo agarro y se molesta un poco, porque dice que yo se lo voy a estirar. Oíme, ¿y tenés alguna meta a nivel con todo este tema de la creación de contenido? ¿Te mirás en algún lugar, haciendo colaboraciones en otro? Bueno, sabemos de que estuviste en España también. ¿Pero hay alguna meta particular a nivel de creación de contenido o lo vas a seguir haciendo como hasta el momento? No, no. Mi meta siempre es crecer, hermano. Y yo me veo haciendo contenido con la gente de Estalla Mundial, que son los que... Gracias. Los hijos de... Ya hice el primer escalón, estoy acá con los hijos de Morazán. Un aplauso. Vámonos. Ahora, yo le quiero proponer algo que aquí es a la Amore. Dígalo, después voy yo. De que en algún momento, no sé, la gente que estaba escuchando el bonito podcast, no sé dónde nos están viendo, pero que sí le gustaría, por ejemplo, te peguen esto ustedes acá, acá. Háblalo, háblalo. De que nosotros hagamos una gira de stand-up con la Amore y los hijos de Morazán. Nada más, ya. Sería bueno. ¿Te gustaría ahí llenar... Auditorio. Presentarse en restaurantes. Es que yo voy a contarle chistes a la gente. Circuito cerrado. Nosotros vamos a hacer un programa y la Amore... Lo que él hace... ¿Qué beneficia en la Amore para poder pagarlo? Es que eso estamos bien caros. Estamos bien caros. Sí, porque si solo nosotros cargan con la Amore. Más 30 mil, imagínate. La gente está preguntando, Amore, ¿y para cuándo la revancha? Ajá. Ey, esa revancha la tenemos pendiente. Es que te dormiste, Saúl. No, no, vio... No, no quiero hablar de eso. Pérez, dígale después. Trampa, trampa. Nos hizo trampa, pero está bien. Y además, allá en aquel canal prohibieron que dijeran los hijos de Morazán. Sí, 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 sí. Prohibieron. No, dijeron influencers. Bueno. Sí, no dijeron los hijos de Morazán. Amore, mira, a cada invitado se le da su espacio ya a la hora de despedirse, tirarle un consejo, unas palabras bonitas ahí a la gente, a las muchachas, a los muchachos. La gasolina está cara, la renta está cara, la vida ahorita está cara, Amore. En el emprendimiento hay mucha competencia. Merecemos dos consejos acá, el del Amore y el de Saúl. ¿Qué le ha aconsejado a la gente, Amore? Como el Amore nunca confía en un hombre que le diga que le va a dar jalón porque la gasolina está cara. Tienen que pagar ese jalón. De algo tienen que bajar. Algo hay que pagarlo. El jalón es paja. Después te va a dar el pelo a vos. Venga, vea. Desde que te subís ya tenés que ir avanzando. Bueno, aquí vivo yo. Dale doble aquí. Y aquí quítame la palpita. Dos paradas por lo menos. Los moteles más cercanos. Y como Saúl, invitándolos ahí de que todo el que quiera emprender, que emprenda, que no le tenga miedo al éxito, que a veces van a encontrarse con gente la negativa. Fíjate que yo, cuando compré mi carro, yo tenía dos amigos cercanos. Bueno, siempre los considero amigos porque al final yo les dije que me quería comprar un carro, pero a mí me faltaban 20 mil pesos para completar el carro. Claro. El carro me costaba 160 mil lempiras y yo solo tenía 140 mil en efectivo para comprar mi carro. Así, la tolta. De un solo. Que era ese que anda ahorita. Y yo les dije, cuando lo quería comprar, loco, puta, fíjate que quiero comprar un carro porque mira que yo me estoy moviendo aquí al nivel nacional. Y me dice, no, me más es mejor chupémonos ese billete, me dice. No, me. Sí, mira. Siempre está el amigo maligno. Que después nunca vas a terminar de pagar esa mierda. Que aquí queda. Oh, Dios. Y entonces ya me voy con otro man. Le digo, loco, ¿qué pedo? Fíjate que quiero comprar un carro. Tengo esto. Me faltan 20 mil pesos. No para que me lo preste, solo te estoy comentando. No, me more. Mira, ese es un clavo. Mira, hermano. Sí. Ninguno. La matrícula. Sí. Que después que un carro. Mira, hermano. Vine yo, saqué el carro. Le digo, ya no le voy a parar por eso. Calladito, calladito. Sí. Vine yo, saqué el carro. Me quedaban 20 mil pesos. Esos 20 mil pesos tuve que financiarlos. Ok. Sí. Y con creer rápido. En dos semanas. En dos. Mira. No, espérate. Financie el carro. Como en cuatro, cinco días, me salió un contrato. Un toque de publicidad. Un contrato. Va, tenga. Se fue. En una semana. En una semana el carro ya. ¿Pagaste tu financiamiento? Pagué mi carro. Y ahí ando en mi carro, yo para arriba y para abajo. ¿Y te piden jalón a aquellos? No, no les doy. Vaya. No lo puedo. Pazuca. Pazuca. Yo no lo subo a mi carro. Sí. No puedo. Ojo, ojo. El mensaje es oído fino. ¿A quién usted le presta atención? Entonces, de eso le quiero decir. Puede que van a encontrarse con gente de que le quieran dedicar los sueños porque ellos no lo tienen. Hay que rodearse de gente positiva. Gente positiva. Gente visionaria. Que esté arriba del nivel de usted. Dale. Los que están abajo no le van a entender lo que usted quiere. Bien. Ese es el consejo que le puedo dar. Bien. No, vamos. Excelente. Gracias por tus palabras. Básicamente no te llevas con Supremo, va. Nico. No, al 100, al 100, al 100. Nico, mi, ni, si. ¿Hay alguien que te caiga el camarón, loco? No, no. ¿El médico? No, no. Nunca he tenido ese problema con creadores. Es que ya cuando conocen al ser humano que usted ve. Bueno, ven el personaje en TikTok, pero cuando conocen al ser humano, son calidad. La mayoría. Son llevadero. La mayoría. La mayoría. Eso es cierto. Y se lo decimos honestamente a las personas que vengan acá, que normalmente son polémicas, vaya, por decir algo. Nah. Sí, son otros. Bueno, Supremo es calidad de gente. El amor. Y ahorita que ya la platicamos más todavía. Sí, sí. Calidad de gente. Así un montón de... María José, por ejemplo. Sí, sí. La Juanchi. La Juanchi. Moncho. Chepe. Ah, qué calidad de gente. Sí, son calidad de gente. ¿Y para los que tiran hate, more? No, no. Tranquilo. O sea, al final, fíjate que estuve haciendo una evaluación de la gente que tira hate. ¿Y cuál fue el resultado? Mira, la gente exitosa no tira hate porque están ocupados. Vámonos. Ya estuvo. O sea, capaz de estar ocupados. La gente exitosa está ocupada. El que tira hate son gente frustrada. Gente que no le ha ido bien en la vida. Entonces, están frustrados. Entonces, eso que tiran hate, tranquilo. Ahí, miren. La cosa no es relajo. Vaya. Miren, espere. Es que la cosa no es relajo. Es relajo. Perdón, perdón. La cosa es así. Usted viene, consigue una link con tapa plateada. La abre de esta manera. A ver, a ver, a ver, a ver. Y aquí sale un código. Y usted lo va a ingresar al WhatsApp y está participando en la promoción de Link. Jugar no es un juego. Y se puede llevar kit de mouse, keyboards. Es decir, teclados, sillas, gamer, toda la cosa. Usted métese al rollo que la promoción está buenísima de Link. Pero tiene que ser la tapa roca plateada. Correcto. Y ingresa ahí al WhatsApp que sale ahí. ¿Qué más? Se los voy a leer porque está escuchando en Spotify. Y tómele captura, tómele captura. En Spotify tienen que escuchar atentamente al 32, 88, 41, 79. Y de esta manera nosotros nos superbamos. Nos despedimos. Gracias también a los brothers que nos mandaron comida hoy. Estaba deliciosa. A la gente de Porky's. Saludos. Excelente servicio. Gracias, more. Así es. Estamos mamacita. Estamos esperando, more. Esto fue el episodio más de los hijos de Murazal. Bonito show. El martes tenemos un bonito show también con espectáculo especial. No, pero es que la gente va a pensar que no hay lunes. Sí, es que hay lunes. Y el martes también. Ay, Dios mío. Y mañana con gente de Betcourt y también a las 7 de la noche. 7 y media. Hay chamba, papi. Buenas noches. Bonito show, bonito show, bonito show. Así que ese fue bonito show. Bien. Bonito, ¿tú quieres?